hola y bienvenidos al canal hola en esta ocasión como veis tenemos todas estas compritas que realizamos el otro día y vamos a ir enseñando una por una vale en primer lugar vamos a ir por los bolígrafos son 6 unidades cada una de un color y cuestan 95 céntimos como pinten van de maravilla si yo estoy deseando probarlos vaya si yo también porque sobre todo los más claritos me interesan muchísimo claro y a mí los bolígrafos así de colores me gustan mucho siempre me ha gustado porque a mí es que estoy cansada ya del azul del negro del rojo los típicos los típicos no es una especie de limitación pero lo veo más clarito y es que nos gusta más clarito sí claro porque para oscuro ya está toda la vida los de siempre vaya claro que sí me gustan estos que esto ya los he cogido yo que sí que son azules y negros bueno pero es que claro también hace falta no para escribir una escritura un poco más seria sí claro son parecidos bueno es una imitación realmente a los de pilo el que conozca los bolígrafos pilo pues se da cuenta que es una imitación espero que vayan igual de bien o parecido no sino igual de bien porque claro una marca sí quizá no no creo pero bueno no 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 tampoco lo pretendo si un euro 10 han costado que dice bueno por lo pronto para una escritura sí sí que sí que duran las cosas sí la verdad que las cosas son como son otras veces no tiene ninguna no te duran nada es verdad no te dura ni media hora están estas horquillas de moño de moño que les decimos nosotras supongo que todas las peluqueras lo dirán sí no 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 estoy diciendo las demás me refiero no ya lo sé sí que no sólo somos nosotras porque el oficio en casa siempre siempre ha existido en toda la familia ya es porque supongo que en las casas donde se se sepa de pelos pues también se llamarán así 69 céntimos están bastante bien y parecen bastante fuertes no sé a ver las horquillas están empezando a hacer las mejorias bueno está bien está viniendo una nueva de mucho recogido hubo un tiempo que se veía se veía ñoño antiguo sí quizás ya están volviendo mucho los recogidos se llevan muchísimo a mí me encanta porque a mí el pelo me gusta largo pero si tiene un poco de recogido o un muy recogido me gusta mucho también me gustan las dos versiones no claro si como el recogido un buen moño una buena trenza muy me encanta está bonito sí están estas también que éstas ya son son normales no sé también se pueden usar para los moños pero son más de recogidos bueno es que la otra es para recoger los rizos y alguna pieza que puedas que quieras poner encima de algún moño nosotros la de moño con palmoño y para recoger y para poner algún tipo de adorno en el pelo sí exacto esas son más más light sí y las otras son más firmes el recogido que hagas con eso no se tiene que mover al fijarlo ahí no se puede mover nada nada 69 céntimos también están muy baratas no sé cuántas vienen pero bien bastante ahora mismo no veo ninguna pero bueno ya vienen muchas luego está esto que es tipex no fue no es creo que es tipex no es un corrector bueno un corrector de la sí sí porque a veces escribes escribes mal y no sabes cómo corregirlo y pues como tiene la punta fina pues a veces hasta sigues la misma escritura y te queda bastante no bastante limpio la cosa 79 centimos está bien para corregir lo que se escribe está muy bien y esto estoy súper deseando y esto pues la verdad que cuando me lo has enseñado he puesto contenta y tú porque es una papelería normal ahí dobla muy mal muy caro muy caro se te quita la gana o si lo que viene siendo que entra pregunta el precio y tengo muchas gracias le doy usted muchas gracias por decirme adiós y bueno claro y te vuelve a salir un euro 10 tiene tres gomas más la que lleva puesta son cuatro y luego pues el que es como si fuera un portaminas pero es un portagomas y está muy bien me gusta mucho que me lo enseñaras luego está esto que son unas vendas para esta parte de la del brazo pero pero más para abajo también no no te preocupes ya sí está esta que no son de donde he metido yo la la bolsita que llevaba esto pero bueno de puesto donde he puesto donde he echado donde he echado la bolsita y aquí hay esta no esta es que tiene su bolsita pero la otra no sé dónde he echado la bolsa yo bueno es que se la acaba aprobada al novio y lo que pasa con los hombres un euro 10 sí es que los hombres son unos cabezotas y mi novio se lleva la palma dios mío dios mío bueno ese ha hecho daño en un brazo y pues no le ha no le ha de esto no le ha llegado a convencer de todo pero bueno a lo mejor algún día me la pide el caso es que aquí está y para cualquier problema que tengamos en algún momento dado pues son unas lo que tienen estas vendas de guay es que aparte que son bastante fuertes y aguantan bastante y aprietan cuando lo necesitas cuando te duele algo porque te has hecho daño necesitas sobre todo cuando se te abren los los músculos no pues te necesitas que te apriete algo por lo menos por un rato pero es una presión bastante controlada siempre me gustaban estas vendas sí está hace un poco como pasa que aquí no se aprecia pero hace un poco como aquí no se aprecia la forma de sí pero hace como efecto digamos sí aquí más estrecho y aquí más ancho sí exacto pero hace una presión siempre me ha gustado desde que están en el mercado porque hacen una presión bastante correcta sí y es demasiada que te corta la circulación se te pone el cuerpo no 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 pero te aprieta lo suficiente para sujetar para sujetar y que esa zona no se mueva da calor es lo que va yo voy a decir también ahora sí da calor y cualquier cosa que te pongas crema cualquier cosa que te pongas que te dé calor pues te ayuda te ayuda mucho esta venda ayuda mucho entonces van dos pues dos mira que está muy bien dos por euro 10 la verdad es que está bien está muy bien y luego está está este cómo se dice esto ay dios este sacapuntas que siempre se me olvida este sacapuntas que es de doble de doble agujero uno más chiquitito y otro más gordo y tiene tapa me ha gustado mucho porque tiene un container que es muy difícil de encontrar sinceramente en todas partes y un container que cuesta mucho abrirlo claro porque normalmente 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 los containers se desmontan sí y se te va la viruta del lápiz a tomar viento y entonces es peor todavía que si no lo hubieras hecho así y encima el precio ya lo flipas los 85 céntimos y la verdad es que cuesta mucho encontrar sacapuntas con contenedores así y más que no se abran como estás diciendo tú pero es un tema de nosotros que sabemos hacerlos un día lo haremos para que vean cómo se puede hacer una marmita con contenedor vale bueno esta ha sido la compra la de hoy que dije yo el otro día cuando he empezado y como estamos bueno la de hoy exactamente y bueno esto sobre todo eran cositas más de papelería que de otra cosa y esto pues porque mira se necesitaba en casa y al final se compró y esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo suscribiros compartir y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente chicos chao chao